Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Que nos entierren juntos y en la misma tumba Por ahí se rumora que nos va a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar ¿Qué tal Paraguay? ¿Cómo les va? Esto es un anuncio de los charros verdaderos Único y verdadero charro de Argentina De tu amigo José Laya El Cholo Por supuesto queremos informarle que el sábado 4 Vamos a saltar en Ciudad del Este, en Twizval Sin falta, allá vamos Los charros Que nos entierren juntos Y en la misma tumba Y de ser imposible en el mismo cajón Para todos muchísimas gracias Me doy un buen día Hasta la próxima ¡Chau!